Hoy sin saber, sin tu amor Cómo hacer con tanto dolor Una vez más apaga las luces Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Ahora voy sin saber, sin amar por haberte perdido La sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido El lobo en mí se vencará Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Para hoy se va en la tierra, el pedazo roto de hombre en la tierra Me canto maldito, borracho, grito, parece mentira Me bajo de estrellas, me ruego que pueda subir y a perdonar Yo sé que no puedo sentir más así Más bajo es lo que puedo hacer por ti Y es que en cada esquina lo he escrito Por cada despedida Mi amor me ha salvado Y el sabor estar a tu lado Es como el mar Yendo por dentro Y nunca cantará el dolor de ser quien soy Voy sin saber, sin tu amor Cómo hacer con tanto dolor Una vez más, apaga las luces Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Amor sin saber, sin tu amor Cómo hacer con tanto dolor Una vez más, apaga las luces Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida